Música Comenzamos nuestra cita semanal con un lanzamiento y muy reciente por cierto, porque ocurrió hace apenas una semana. Estamos hablando de la llegada del nuevo Serie 3 de BMW, que ya está en los concesionarios. Es la séptima generación del modelo de la firma con sede en el estado alemán de Baviera. Este es un vehículo que llega completamente renovado y con un plus tecnológico que representa aprendizaje y evolución a lo largo de más de cuatro décadas, ya que el primer Serie 3 se presentó en 1975. Y enfocándonos en la flamante edición, te contamos que la producción del programa estuvo en el evento organizado por la marca en un conocido hotel de Cardales, al norte de la ciudad de Buenos Aires. Música Y en este primer bloque compartimos la charla con Leandro Larrellina, gerente de ventas de BMW Group Argentina, a quien le pedimos que contextualice este recién llegado dentro de una trayectoria de más de 40 años. Música Y también, obviamente, es el auto más vendido en el segmento premium en la historia, en el mundo. Y también, obviamente, es el auto más vendido en el segmento premium en el mundo. Con lo cual, ahora sí estamos lanzando la séptima generación y vamos a marcar un nuevo paso y vamos a representar también una nueva base para definir el futuro. Música Si bien ya el directivo deslizó conceptos que van unidos al modelo desde su nacimiento, como la calidad y el dinamismo, le preguntamos puntualmente cuáles han sido los pilares que llevaron al Serie 3 a ser el más exitoso dentro de las filas de la marca. Música Principalmente el dinamismo. Siempre fue un vehículo muy dinámico que le pudo dar al consumidor un auto ágil, fácil de manejar, fácil de maniobrar y que representa exactamente lo que es el eslogan de la marca, que es el placer de conducir. Y por eso también forma parte y representa también los valores de la marca. Y decimos que es el corazón de BMW y hace la tira BMW. Música Que además de la estética diferente, trae un arsenal tecnológico que no se ve, pero que sí está presente como una confirmación de que va en camino al manejo autónomo. Sí, bueno, la séptima generación nosotros acá en Argentina la lanzamos con el motor 330, que es un motor de 258 caballos. Y es un vehículo que lo vamos a traer con un equipamiento que justamente plantea una base nueva y va a ser un hito a futuro porque empieza a incorporar sistemas de conducción semi-autónomos, que está justamente en línea con lo que es el futuro y con las necesidades del consumidor y del mundo. Música Con lo cual vamos a tener, por ejemplo, funciones como el retroceso semi-automático o por ejemplo, funciones de autoestacionamiento automático o el head display más ampliado para que no haga falta desviar la vista del parabrisas o incluso funcionamiento de control crucero con stop and go que mide la distancia con el auto de adelante y va acomodándose en función al tránsito acelerando y frenando cuando necesita, incluso llegando a frenarse. Música Veamos ahora con qué motor y transmisión se comercializa en el país. Música La potencia son 258 caballos, es un 2.0, tracción trasera, tiene una caja de velocidades de 8 velocidades Sport y acelera de 0 a 100 en 5.8 segundos y tiene el torque Nm 400, mejor del segmento. Música Y para cerrar este primer bloque de Mundo Móvil, le preguntamos por el precio de esta única versión y las expectativas referidas a la performance comercial. Música Bueno, el precio es de 65.900 dólares, tiene 3 años de garantía o 200.000 kilómetros y en este caso nosotros proyectamos vender el 50% del volumen de la marca BMW en Argentina basado en este auto y estamos expectantes de recibir a todos nuestros clientes que esperan de una marca como BMW, el dinamismo y la renovación y nuevas tecnologías y la constante innovación de la marca en nuevos modelos. Música Ya están los concesionarios, ya se puede hacer una prueba en cada uno de los concesionarios y estamos trayendo un lote de autos como para abastecer el mercado. Música Así concluimos esta primera parte de la edición de hoy. Nos vamos a un muy breve corte y regresamos para seguir conociendo el flamante Serie 3 de BMW. No te muevas. Música Música